El desabastecimiento de agua potable durante la tarde-noche del viernes 1 de mayo y el sábado 2 de mayo en varias comunidades de San Cidro del General se dio porque la represa provisional que se construyó no soportó la cantidad de agua. Desde enero de este año, en el dique ubicado en Quebrada se llevó a cabo un proyecto de reconstrucción que hizo acueductos y alcantarillados tomar la decisión de construir esa represa. Pero debido a los fuertes aguaceros que cayeron, el cauce del río creció mucho y se llevó gran parte de la tubería. Ya al sábado en la mañana, funcionarios de la institución trabajaron en la zona y se habilitó el servicio. En acueductos y alcantarillados afirman que no podían comunicar a la población debido a que fue una situación que no esperaban. La cual está es susceptible a los cambios en el comportamiento del cauce del río y en estos días que empezó a llover, el río trajo mucho arrastre de sedimentos y provocó esta desestabilización de la toma provisional. Mucha la lluvia que cayó en la parte alta de la cuenca del río Quebradas y el río se desbordó. Los trabajos que se están haciendo en este momento hicieron que debiéramos el cauce del río a una parte del relleno para que la gente trabajara en seco en la reconstrucción del dique. Sin embargo, fue tanta la cantidad de agua que el río pasó por encima del relleno y pasó por encima de las obras que se están construyendo y nos afectó parcialmente la toma provisional que en este momento está operando. Durante la época lluviosa, AIA habilita también la represa en la Quebrada Lapisota, que está ubicada aguas arriba. Sin embargo, todavía no tiene el caudal suficiente. Las cuadrillas de operación de la AIA fueron a hacer los trabajos de rehabilitación de la quebrada Lapisota. Sin embargo, la época ha sido bastante seca y entonces la Quebrada Lapisota no ha recuperado totalmente el caudal. Esa es una de las fuentes que nosotros utilizamos alternativas cuando el río crece más de lo debido y entonces eso arrastra mucha turbidad. Entonces utilizamos la Quebrada Lapisota para suplir el abastecimiento de agua a la población. Sin embargo, en este momento la Quebrada no ha recuperado totalmente el caudal y fue uno de los causantes del desabastecimiento. Por otro lado, no se pudo distribuir agua potable con los camiones cisternas, debido a que la institución sólo tiene dos en la zona sur, los cuales actualmente uno está en Buenos Aires y el otro en Palmar. Se llama de un día o dos días, tenemos que tomar acciones y sería distribuir la distribución de agua. Nada más que nosotros a nivel de región contamos con dos cisternas solamente y lo tenemos con prioridades en Buenos Aires y en las fincas de Palmar Sur, porque ellos no tienen nada de agua, por lo tanto la AIA tienes que tiene que darle líquido. Aquí nosotros en Pérez y Ledón por lo menos son, digamosle, por ciertas horas, no es así todo el día o varios días. En la institución harán un análisis más profundo de la situación para tomar alguna medida en caso de que nuevamente crezca el caudal del río como el pasado fin de semana.